Capítulo 30 Sistemas Operativos Seguros Una de las bromas más populares sobre seguridad informática con múltiples finales es Si quieres una computadora segura, guárdala bajo llave en un armario sin tarjeta de red, desastre del teclado y desastre del usuario final. Los sistemas operativos populares de hoy en día son más seguros que nunca, vienen con valores predeterminados bastante seguros, requieren contraseñas, se parchean solos automáticamente, encriptan información por defecto y salen con otras muchas características. Esto no significa que todos tengan el mismo compromiso con la seguridad o el mismo porcentaje de éxito. Aún así, el éxito general del seguro por defecto ha alcanzado un nivel en el que la mayoría de los hackers y del malware deben recurrir a la ingeniería social o a explotar una vulnerabilidad, que tiene un parche disponible que el usuario final no ha aplicado. Esto no ha ocurrido por casualidad. Han tenido que pasar años o décadas de experiencia y análisis de seguridad para que los fabricantes de sistemas operativos descubrieran una línea aceptable entre demasiado seguro y demasiado inseguro. El usuario final quiere simplemente utilizar su sistema operativo para trabajar según sus necesidades, sin demasiados obstáculos. Si el usuario se molesta mucho, intentará evitar las funciones de seguridad, deshabilitarlas o cambiar por completo de sistema operativo. Muchos expertos en seguridad menosprecian aquellos sistemas operativos que no eligen la solución de seguridad más fuerte posible para cada decisión, sin dar una consideración racional a la capacidad del proveedor de vender el sistema operativo o de atraer al usuario final. Dicho esto, existen allá afuera sistemas operativos muy seguros, entre los que elegir. ¿Cómo hacer que un sistema operativo sea seguro? Sistema operativo de construcción segura La mejor, y según muchos, la única manera de tener un sistema operativo seguro es crearlo desde el inicio para que sea seguro. No solo debe estar diseñado con seguridad, sino que también debe tener las características de seguridad apropiadas con valores predeterminados seguros. Después de muchos estudios, se ha demostrado que la mayoría de usuarios finales aceptan los valores de seguridad predeterminados, por lo que si estos valores predeterminados son defectuosos, la seguridad disminuye. Criterios comunes Los estándares aceptados a nivel internacional para la evaluación y la puntuación de la seguridad de un sistema operativo se conocen como criterios comunes para la evaluación de la seguridad de la tecnología de la información o Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, aunque a menudo se denominan simplemente criterios comunes. Los fabricantes envían sus sistemas operativos a aplicaciones para la evaluación de criterios comunes, esperando poder obtener una certificación de nivel de garantía de evaluación específico que varía en la función de dificultad y la seguridad que va del EAL-1 al EAL-7. Aunque lo más natural sería que todos los fabricantes de sistemas operativos que se preocupan por la seguridad deberían querer la puntuación más alta, EAL-7. Esto no es así. Los niveles EAL-5 y superiores no solo son muy difíciles de obtener, sino que por lo general requieren un sistema operativo que no es tan funcional en el mundo real. ¿Quieres conectarte a internet y descargar un programa? Pues probablemente no lo podrás hacer con un sistema EAL-5 o superior. Los sistemas EAL-5 y superiores normalmente se obtienen mediante aplicaciones de seguridad muy específicas como tarjetas inteligentes, módulos de almacenamiento de hardware, etc. O sistemas operativos de alto riesgo vinculados con el gobierno, como sistemas de misiles. La mayoría de los sistemas operativos que conocemos y nos gustan actualmente, incluidas las versiones específicas de Microsoft Windows, Linux, Solaris, iX y BSD, están puntuadas con un EAL-4 o un EAL-4 Plus. El signo de más indica que ha conseguido una calificación por encima de la puntuación EAL obtenida. Actualmente, se están realizando esfuerzos para pasar de la clasificación EAL a algo que se conoce como perfiles de protección. Encontrarás más información sobre ello en blogs.ca.com-2011-0301. Nota. Por lo que yo sé, el iOS de Apple no ha sido enviado ni ha pasado nunca un proceso de certificación de EAL tradicional. Contar con el nivel más alto de la clasificación de los criterios comunes EAL o de los PP, no significa que un hacker no pueda hackear con éxito un sistema con calificación, sino que es más difícil hacerlo. Tampoco significa que un sistema operativo sin puntuar no sea seguro, ni pueda obtener el mismo certificado si se enviara para pasar el proceso de certificación. Estándares federales de procesamiento de la información. Los Estados Unidos tienen otro estándar popular con la etiqueta Estándares Federales de Procesamiento de la Información, o en inglés, Federal Information Processing Standards, FIPS, según el cual los sistemas operativos o partes de un sistema operativo pueden ser enviados para su evaluación y certificación de seguridad. Aunque el FIPS solo se aplica de manera oficial a sistemas operativos relacionados con el gobierno, es un estándar respetado en todo el mundo. Los certificados FIPS normalmente se identifican con un número específico como 199-3 o 140-2. El FIPS 140-2 se aplica a rutinas criptográficas y los protocolos enviados pueden ser certificados como FIPS 140-2 nivel 1 a 4, donde 4 es la seguridad más fuerte. Debido a la demanda de los clientes, la mayoría de los fabricantes de aplicaciones y sistemas operativos que obtienen un certificado de criterios comunes o del FIPS normalmente lo indican. Algunos casos de clientes requieren una evaluación o clasificación particular antes de que puedan considerar comprarlo. Historia de dos sistemas operativos seguros En el mundo de los sistemas operativos populares y de uso general, existen dos sistemas operativos, ambos de código abierto, que pretenden ser más seguros que la media, OpenBSD y CubesOS. OpenBSD.org Fue creado por Theo The Rat como una bifurcación de NetBSD en 1995. The Rat casi siempre se pone del lado de la seguridad de las cosas ante cualquier cuestión de usabilidad versus seguridad. Muchas de las funciones de seguridad que son opcionales en otros sistemas operativos están habilitadas por defecto en OpenBSD. Los desarrolladores auditan con frecuencia el código en busca de errores de seguridad. OpenBSD es respetado concretamente por tener el menor número de errores detectados por terceros respecto a otros sistemas operativos populares. Cubes fue creado por la fundadora y CEO de la empresa invisible ThingsLab de Varsovia, Polonia, Joanna Rutkowska, cuyo perfil se detalla en el siguiente capítulo, en 2012. Cubes utiliza un micronúcleo ZEN aislado que permite que sistemas operativos y componentes adicionales se ejecuten en entornos de máquina virtual adicionales completamente aislados. Incluso la funcionalidad de red se ejecuta en un dominio propio. Cada dominio puede ser clasificado según la necesidad que necesite y puede ejecutar distintos sistemas operativos adicionales. Puede parecer irónico, pero está considerado como un sistema operativo seguro razonable por sus propios fundadores. Otros lo consideran como el sistema operativo popular disponible más seguro y muchos de los expertos en seguridad y privacidad lo adoran. No es que sea un requisito para desarrollar y liderar un sistema operativo más seguro. Pero ambos, tanto Rath como Rutkowska, son conocidos por su inteligencia y sus asperezas sociales ocasionales. No tienen miedo de herir los sentimientos de los demás cuando se mantienen firmes o expresan una opinión, especialmente cuando confrontan un dogma equivocado pero largamente defendido. Por así decirlo, no toleran demasiado bien a los necios. Llevan esta seriedad e inteligencia a los productos que desarrollan. No necesitas OpenBSD ni Qubes para garantizar un sistema operativo relativamente seguro, pero utilizarlos te hará obtener de manera más fácil un perfil de seguridad más elevado. Directrices de seguridad La mayoría de los sistemas operativos populares se presentan con ajustes y valores predeterminados relativamente seguros, pero no siempre se encuentran configurados con los mejores ajustes de seguridad recomendados. Por ejemplo, Windows 10 viene con una configuración de longitud mínima de contraseña de solo 6 caracteres. A pesar de que Microsoft y la mayor parte del mundo de la seguridad recomienda un mínimo de 12 caracteres y hasta de 16, el problema es que estos sistemas operativos populares necesitan hacer referencia a una amplia gama de gente y de casos de seguridad. Configuraciones de seguridad aparentemente inofensivas como la longitud mínima de la contraseña, si se habilita como configuración recomendada, podría provocar problemas operacionales en un gran número de entornos y podría incluso conducir a una seguridad potencialmente peor. Por esta razón, la mayoría de los fabricantes de sistemas operativos configuran muchas de las características individuales del sistema operativo en un ajuste, incluso si recomiendan algo más fuerte. Estas directrices pueden descargarse de las organizaciones de seguridad de terceros y de fabricantes. Por ejemplo, las recomendaciones de Microsoft se pueden descargar desde blogs.technet.microsoft.com, SecGuide 2016-0728, Security Compliance Manager 4.0, now available for download. Y las de Apple desde support.apple.com, diagonal en guión gb, diagonal HT 202739. Las referencias del Center for Internet Security, el CIS, se encuentran entre las directrices de terceros más populares. Herramientas de configuración de seguridad. Los fabricantes de sistemas operativos y terceros ofrecen herramientas y programas para ayudar en la configuración de seguridad de distintos sistemas operativos y aplicaciones. Microsoft tiene su Security Compliance Manager, vínculo mostrado en la sección anterior. Muchas distribuciones de Linux empiezan con una pantalla de configuración basada en la interfaz gráfica de usuario que indica un par de preguntas generales de seguridad durante la instalación para poder configurar el sistema operativo. El Center for Internet Security también proporciona herramientas de configuración comerciales para miembros. Existen, sin exagerar, cientos de herramientas de configuración de seguridad para elegir. Todas ellas tienen el objetivo de ayudar al usuario final o al administrador a aplicar y gestionar los ajustes de seguridad de un modo más fácil. Consorcios de seguridad. El mundo de la seguridad informática está lleno de consorcios industriales de seguridad de confianza que intentan hacer la informática más segura. Los grupos que han tenido un gran impacto recientemente son el Trusted Computing Group y el FIDO Alliance. Mi consorcio industrial favorito es el Trusted Computer Group, que trabaja para diseñar y estandarizar software y hardware más seguro. Es responsable de la mayoría de los estándares de seguridad con valores de seguridad predeterminados más aceptados, como los chips TPM, Trusted Platform Module, y los discos duros con autocifrado o PAL. Si quieres saber más, si quieres saber qué se necesita para tener sistemas operativos y dispositivos realmente seguros, lee todo cuanto publique el Trusted Computing Group. FIDO Alliance. El FIDO, Fast Identity Online Alliance, se dedica a sustituir autenticaciones simples de contraseña de inicio de sesión por otras alternativas más potentes. Formado en 2012, el FIDO centra su atención en una autenticación más fuerte de navegadores y dispositivos de seguridad al acceder a sitios web, servicios web y servicios en la nube. Actualmente, todos los métodos de autenticación FIDO utilizan criptografía de clave pública o privada de forma inadvertida para el usuario, lo que los hace extremadamente resistentes a las tradicionales ataques decresenciales de phishing y de man in the middle. En estos momentos, FIDO cuenta con dos experiencias de especificación de autenticación. El Universal Authentication Framework, el UAF, que es un método sin contraseña, y el Universal Second Factor, el U2F, que es un método de autenticación de dos factores, 2FA. Este método puede implicar el uso de una contraseña, que puede ser no compleja, puesto que el factor adicional garantiza la fortaleza general. La autenticación FIDO es compatible con todos los dispositivos o navegadores, a través del servicio o el sitio de autenticación. La autenticación basada en FIDO está empezando ahora a ser popular, y lo será mucho más, dentro de uno o dos años. No existe ningún sistema operativo que tenga una seguridad perfecta, o que pueda evitar que un enemigo en concreto lo explote. Aún así, muchos de los sistemas operativos pueden ser relativamente seguros, tanto en cuanto se sacan de la caja, como tras seguir las directrices de seguridad recomendadas. Los capítulos 31 y 32 muestran el perfil de Joanna Rutkowska y Aaron Margosis, dos de las mentes líderes actuales en sistemas operativos. Capítulo 31. Perfil Joanna Rutkowska. La polaca Joanna Rutkowska llegó a la escena mundial de la seguridad informática de forma espectacular. En 2006 anunció el último programa de malware Rootkit. Un Rootkit es un programa de malware que modifica el sistema operativo para ocultarse mejor de dicho sistema y de cualquier otro programa que lo utilice. Rutkowska había descubierto un método mediante el cual un programa malicioso podía ocultarse de manera que no podía ser descubierto fácilmente por ningún método conocido, incluso conociendo su existencia y sabiendo que se encontraba en el sistema operativo. Bautizó su idea con el nombre de la pastilla azul. La alegoría de la pastilla azul procede de la famosa película Matrix. En este film, al protagonista, Neo, le ofrecen dos pastillas diferentes, una roja y otra azul, que debe tomarse tras descubrir que lo que él pensaba que era el mundo real resulta ser una ciberilusión. Si toma la pastilla roja, podrá permanecer en el mundo real, pero si toma la pastilla azul, regresará al mundo imaginario y más cómodo que él conocía. Cualquier cinéfilo sabe que se decide por la pastilla roja y que empieza a luchar con el antagonista de la película para salvar el mundo. Rutkowska bautizó su descubrimiento como la pastilla azul porque su método Rootkit utiliza características de virtualización integradas en las CPU actuales para ejecutarse como un hipervisor de virtualización con el sistema operativo ejecutándose de forma inconsciente encima suyo. El sistema operativo sometido piensa que se está ejecutando sin restricciones y con el control absoluto, cuando en realidad se encuentra completamente bajo el control y los posibles errores de dirección del hipervisor padre. Rutkowska describió su descubrimiento de esta manera. La idea de la pastilla azul es simple. Tu sistema operativo se traga la pastilla azul y se despierta dentro de Matrix, controlado por el ultra fino hipervisor pastilla azul. Todo esto ocurre sobre la marcha, es decir, sin reiniciar el sistema y el rendimiento no se ve penalizado. Y todos los dispositivos, como la tarjeta gráfica, son totalmente accesibles para el sistema operativo que ahora se ejecuta dentro de una máquina virtual. En esa época, su anuncio fue muy revolucionario. Los supervisores y la virtualización estaban empezando a ser populares. La mayoría de la gente, incluyendo a la mayor parte de los expertos en seguridad, no entendían mucho de tecnología, y mucho menos de todas las implicaciones de seguridad y controles requeridos. Y ahí estaba Rutkowska, quien afirmaba que toda esta nueva tecnología podía ser utilizada para eludir cualquier método de detección. Esto generó una especie de crisis existencial en el mundo de la seguridad. Durante un tiempo, se temió que los programadores de malware empezaran a producir programas de pastilla azul y que el anti-malware tendría dificultades para responder. En ese momento, escribió una columna en InfoWorld para intentar disipar todos esos temores de la gente. Si bien estaba de acuerdo con lo que Rutkowska había propuesto, sentía que su complejidad adicional probablemente dificultaría que los desarrolladores de malware lo utilizaran. Dije que mientras las cosas simples que estaban haciendo los programadores de malware funcionaran bien, era poco probable que adoptaran métodos más nuevos y difíciles de invocar, y que en el caso de que los usaran, creía que el mundo anti-malware y los vendedores de sistemas operativos responderían adecuadamente. En la década siguiente, mi conclusión, sin demasiadas preocupaciones sobre amenazas de pastillas azules, demostró ser correcta. Aún así, Rutkowska estableció que ella no solo era inteligente y pensaba de manera innovadora, sino que desafiaba a que los métodos tradicionales utilizados por el mundo de la seguridad informática ofrecieran sistemas confiables y seguros. Desde el lanzamiento de la pastilla azul en 2006, Rutkowska se convirtió en una ponente de conferencias muy conocida y ha continuado planteando buenas preguntas y proporcionando buenas soluciones de seguridad. Sigue publicando sus ideas y soluciones en el sitio web de su InvisibleThingsLab.com y en su blog blog.invisible-things.org aunque actualmente hay otros proyectos que requieren más su atención. Recientemente ha dedicado gran parte de su tiempo al proyecto Cubes, mencionado en el capítulo anterior. Rutkowska no ha dejado de explorar los límites de seguridad real y artificial en sistemas operativos. Encontró una vulnerabilidad de seguridad inaceptable en casi todas las distribuciones predeterminadas de Linux que permitía que un sistema, que un programa accediera a otro programa dentro del mismo sistema operativo si utilizaban el mismo escritorio. Esto lo puedes encontrar en theinvisiblethings.blogspot.com Es este tipo común de vulnerabilidad que comparte la mayoría de los sistemas operativos. Mientras que muchos fabricantes de sistemas operativos y expertos en seguridad creen que es un riesgo aceptable porque hay que estar ejecutando algo en el mismo escritorio y en el mismo sistema operativo para empezar a tener un problema, Rutkowska cree firmemente que no es nada aceptable si realmente te preocupa la seguridad. Especialmente porque hacer algo tan simple como navegar por la red puede acabar permitiendo que todo el sistema operativo y las aplicaciones de confianza e importantes sean puestas en riesgo por completo. Por esta y otras razones, en 2010 desarrolló el sistema operativo Cubes OS. Cubes es un sistema de escritorio habilitado para hipervisor centrado en el aislamiento de seguridad. Puede ejecutar otros sistemas operativos, cada uno dentro de su propia instancia de máquina virtual y la red y el backend de administración de Cubes se ejecutan también en sus propias máquinas virtuales aisladas. Cubes es un backend orientado hacia la seguridad que hace que crear, gestionar y hacer funcionar todas las instancias virtuales sea más fácil. Todas las instancias virtuales pueden estar mezcladas en un escritorio con interfaz gráfica de usuario, aunque se encuentran completamente separadas por los límites de seguridad impuestos por el hipervisor. Como cualquier elemento de software, tiene sus propias vulnerabilidades y puede verse afectado por otras vulnerabilidades fuera de su control, como las del programa hipervisor Zen. A pesar de que Rutkowska designa el Cube solo como un sistema operativo razonablemente seguro, es probablemente el sistema operativo de uso general más centrado en la seguridad que puedes descargar y utilizar libremente. Mientras tanto, Rutkowska continúa explorando otros problemas de seguridad como archivos PDF sospechosos y vulnerabilidades de USB. Es una gran defensora de la seguridad informática real y sigue desafiando al resto del mundo a ser mejor. Para más información acerca de Johanna Rutkowska, twitter.com diagonal Rutkowska. Capítulo 32 Perfil Aaron Margosis Uno de los hechos más tristes en el mundo de la seguridad informática es que, aunque todos actúan como si mantener la informática segura y confiable sea la función básica más importante en un ordenador, esto no es realmente cierto. Si los usuarios están mucho más interesados en tener la última y más genial funcionalidad, los sistemas operativos están condenados. Los fabricantes y desarrolladores que pasan mucho tiempo trabajando en la seguridad acaban siendo embestidos en el mercado por sus competidores. Los diseñadores que hacen que sus dispositivos y aplicaciones sean demasiado seguros terminan perdiendo su trabajo. Tú puedes diseñar seguridad en un producto siempre y cuando no moleste al cliente y esto es muy difícil de conseguir. Por lo tanto, la mayor parte de la gente no ejecuta el sistema más seguro del planeta. La amplia mayoría ejecuta un sistema operativo bastante seguro con un buen soporte y conocido, pero que no es el más seguro. Si el usuario final se preocupara realmente por la seguridad más allá de sus consideraciones, habría más personas que estarían ejecutando Cubes, creado por Johanna Rutkowska, cuyo perfil ha sido descrito en el capítulo anterior. U OpenBSD Estos son los sistemas operativos de uso general más seguros y son libres y aún así la mayor parte del mundo no los utiliza. Esto no es necesariamente malo, pues llevamos a cabo decisiones similares en todo momento en nuestras vidas. La seguridad es raramente la primera o única consideración que hacemos en una decisión. La mayor parte del mundo, al menos ahora, utiliza Microsoft Windows, Apple iOS y Android. Afortunadamente, la mayor parte de los sistemas operativos actuales son bastante seguros. En la mayoría de los casos, si sigues las recomendaciones del fabricante del sistema operativo, aplicas con rapidez los parches de seguridad y no sufres ingeniería social que te lleve a hacer algo contra tus intereses, no serás explotado. Una gran parte del esfuerzo para mantenerse seguro es seguir las recomendaciones del fabricante del sistema operativo. Si alguna vez te has preguntado cómo se eligen estas recomendaciones, dicha lección se basa en experiencias acumuladas por el fabricante y en lecciones aprendidas a lo largo de su historia, además de unas cuantas personas que se dedican a explorar cada ajuste recomendado y a tratar de determinar el mejor equilibrio entre coste y beneficio para la mayoría de los clientes de los fabricantes. Aaron Margosis, amigo mío desde hace mucho tiempo, es una de las personas en Microsoft que garantizan que Microsoft Windows esté configurado de forma segura. Actualmente, Margosis tiene el pelo de una estrella de Rock y le entusiasma tanto la seguridad informática como el béisbol. Ha explorado miles de ajustes de seguridad, ha creado herramientas de configuración gratuitas y ha publicado artículos sobre seguridad informática durante casi dos décadas. Ha escrito junto a Margaret Sinovich, cuyo perfil he descrito en el capítulo 11, dos de las más increíbles miradas entre bastidores sobre cómo funciona realmente Windows en sus libros sobre las utilidades de Windows Sys Internals. Muchos techies de Windows consideran estos libros como la biblia para la resolución de problemas. Casi cada día Margosis está implicado ya sea en resolver cómo funciona un ajuste de seguridad concreto o en intentar saber por qué alguna compañía, Microsoft u otra, hace sus recomendaciones. Con los años, ha podido encontrar docenas de recomendaciones muy malas, algunas de las cuales si se siguen podrían causar problemas en los entornos en los que se llevan a cabo o crisis difíciles de solventar. Margosis ha hecho más que cualquier otra persona que yo conozco por tratar de llevar a los distintos grupos populares de recomendaciones como el Center of Internet Security hacia una línea base de seguridad común respaldada por todos los grupos principales. A través de ello, Margosis ha escrito ha incluido en blogs y ha presentado todo cuanto sabe. Actualmente está trabajando con las características de Device Guard y de Apple Locker de Microsoft que intentan detener la ejecución de programas maliciosos cuando se aplican en grandes empresas. Se trata de una aplicación natural de lo que ha estado haciendo durante toda su carrera. Empecé nuestra entrevista preguntándole cómo llegó a la seguridad informática y me contestó Me licencié en psicología en la Universidad de Virginia pero lo que siempre me ha interesado ha sido la informática. Empecé a programar en Basic cuando tenía 12 años en los años 70's. Asistí a alguna clase a nivel de posgrado de Ciencias de la Computación mientras estaba en la Universidad de Virginia cursando la licenciatura pero no me especialicé en Ciencias de la Computación porque tenía que cambiar mi especialidad de Ingeniería. Más tarde, después de empezar a trabajar con ordenadores, volví a la Universidad de Virginia y obtuve mi máster en Ciencias de la Computación. Al terminar la universidad, trabajé para muchas compañías distintas como dos empresas que fabricaban audífonos, una de software de contabilidad y otra que trabajaba en infraestructuras de telefonía móvil. En medio de todo ello, trabajé en Maynard Electronics que hizo el programa NT Backup que iba incluido en la primera versión de Windows NT y el Backup Exec que lo vendía en una serie de empresas adquirientes, actualmente Simantech. Personalmente, me preocupaba por mantener a la gente, también a mis compañeros de trabajo, lejos de mi ordenador, lo que hizo que me interesara por la seguridad informática. Terminé en Microsoft en 1999 y ahí sigo desde entonces. Margosis fue una de las primeras personas que conocí y que decía a la gente que no entrar en sus ordenadores siempre como administrador. No ejecutar sesiones como raíz era muy popular en software Linux y Unix, pero en el mundo Windows no surgía un absoluto el mismo tipo de seguridad. De hecho, casi todos los desarrolladores esperaban que el usuario final tuviera el control total de su sistema para que el software se ejecutara correctamente. Microsoft, influido en gran medida de un modo informal por Margosis, decidió finalmente que Windows Vista, que se lanzó en 2006, sería la versión de Windows que por fin marcaría un antes y un después. Esta versión incluía una función denominada Control de Cuentas de Usuario UAC, que obligaba a todos los usuarios a que iniciaran sesión no como administrador, sino mediante una cuenta de usuario estándar por defecto. Hubo muchos rechazos y cientos de miles de programas perjudicados. Fue extremadamente difícil hacer que fabricantes y desarrolladores cambiaran su manera de pensar en ese momento. Había gente que creía que el cambio de seguridad significaría el fin de Microsoft Windows. Fue todo muy polémico. Le pregunté a Margosis cómo participaba él en el proyecto. En ese momento, Microsoft al completo no pensaba que pasar de siempre administrador usuario estándar fuera el camino a seguir. Pero algunas personas lo hicieron, como Michael Howard, su perfil se ha descrito en el capítulo 7. Él hablaba sobre ello y me inspiraba para que intentara iniciar sesión siempre como un usuario estándar. Empecé a ejecutar el sistema como usuario estándar en todas las ocasiones con la versión beta de Windows XP y fallaban muchas cosas. Era un reto delicioso. Empecé a pensar en cómo podía seguir siendo productivo sin ser administrador. Así que empecé a diseñar herramientas y técnicas que trabajaran para mí y las compartí con el mundo. Mi primera ponencia en una conferencia pública fue en Microsoft Tech ED en 2005 con más de 1,500 asistentes y fue sobre Windows XP como no administrador. Mis blogs, herramientas y charlas tuvieron un gran impacto entre el equipo de Windows que estaba desarrollando Windows Vista. En ese momento se produjo una lucha constante y no estaba claro si el equipo que defendía conseguir un no administrador por defecto ganaría. Pero Jim Alchin y el equipo UA-C se mantuvieron firmes y estoy feliz de haber formado parte de ello. Fue un beneficio para la base de clientes entera y ahora es una expectativa y no un problema. Le pregunté a Margosis cómo logró lanzar todas sus geniales gratuitas y seguras herramientas de configuración y resolución de problemas como Lua-Buglite y la utilidad Local Group Policy Object LGPO él me contestó todo empezó con mi trabajo de promoción del no administrador. El gobierno encargó unos estándares sobre configuración básica de escritorios el FDSC Federal Desktop Core Configuration que incluyera una amplia configuración de ajustes de seguridad y requiriera que los usuarios finales no ejecutaran el sistema con derechos de administrador que coincidía de forma natural con lo que yo estaba haciendo. A causa de ello aprendí mucho sobre configuración de seguridad y políticas de grupo y desarrollé herramientas para automatizar tareas que antes no estaban suficientemente tratadas. Todo ello evidencia que llevar configuraciones base bien investigadas, probadas y ampliamente utilizadas es un gran beneficio para los clientes en cuanto a tiempo y calidad. Si no las hubiéramos tenido cada cliente debería haber terminado haciendo lo mismo él solo lo que habría supuesto mucho más tiempo y probablemente habría acabado con unos resultados insuficientes. Es muy fácil cometer errores y hacer suposiciones incorrectas. Le pregunté a Margosy en qué estaba trabajando ahora además de configuraciones básicas de seguridad y me contestó Estoy trabajando mucho en listas blancas de aplicación utilizando las tecnologías AppLocker y DeviceGuard en Microsoft. Será una defensa necesaria y potente en el mundo empresarial contra el ransomware y otros tipos de malware. Es difícil para los usuarios domésticos porque ellos tienen que administrar sus propios sistemas por lo que deben tomar decisiones de confianza. En el mundo empresarial los usuarios finales no deben tomar decisiones de confianza ni se supone que vayan a hacerlo por lo que las listas blancas son factibles en una empresa bien administrada. Veo similitudes en lo que estoy haciendo ahora en el control de aplicaciones y lo que hice hace años con los usuarios estándar. Ambas cosas son necesarias para una seguridad informática mejor y ambas rompen el software porque las asunciones que hacen los desarrolladores dejan ser válidas. Los fabricantes de software deben dejar de asumir que sus programas pueden almacenar información en la carpeta Archivos de programa y deben dejar de suponer que serán capaces de ejecutarse desde el perfil de usuario u otros directorios con permisos de escritura. Mientras tanto, será un interesante desafío entre aplicaciones y compatibilidad. Le pregunté qué desearía saber más acerca de la seguridad informática. Tras dudar un minuto, me dijo, me gustaría saber cómo convencer a la gente para que haga lo correcto más rápidamente. No creo que sepa hacerlo tan bien como quisiera. Sé que lo que estoy haciendo es correcto, pero me ayudaría a saber cómo convencer a la gente más rápido. Yo creo que muchas de las personas cuyo perfil he descrito en este libro entenderían el sufrimiento de Margosy. Para más información acerca de Aaron Margosy, consulta los recursos Windows Sys Internals Administrator's Reference, Troubleshooting Windows Sys Internals Tools, Weblog Nonadmin, AppCompat, and Sys Internals de Aaron Margosy, etc.